Marcos López Aquí te quería pillar Te voy a matar, voy a hacer que tu vida sea un desastre Te voy a matar Eso, corre Corre, no corre Te voy a seguir aunque te vayas Te voy a matar las manos Bueno Marcos, viendo lo que tengo anotado Pues algo... Esto es algo nuevo para mí Al escuchar todo esto Mire, sé que suena a una locura Pero ni yo me la creo Muy bien Pues empecemos de nuevo Desde el principio ¿Sabe usted el origen De cómo ocurrió todo esto? Pues Hay una historia que dicen Cómo empezó todo Listo Por fin termine Ahora voy a descansar unas 10 horas Ya que no he podido dormir Pero... Valió la pena Sí Hola papá Hola hijo Eh... ¿Sigues despierto? Ajá Ya duérmete, es... es demasiado tarde Papá... ¿Qué vamos a desayunar? Eh... Lo que tú quieras Genial Oye papá ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro Por supuesto ¿Quién es Sara? Ah... Eh... Eh... Bueno, ella era... Mi... Mi hija Que tuve hace años atrás Y... Que murió Y pues... Ya... Ya no está ¿En serio? ¿Y... Y... ¿Cómo pasó? Oh... ¿Ya te vienen a buscar? Eh... Bueno, entonces... Cuídate mucho Y pásalo muy, pero muy bien En el viaje Ok papá Nos vemos en dos semanas Adiós papi Adiós Listo Por fin Merecho Hora de... Descansar ¿Quién? ¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Elecho Uy... Si... Ok, esto es extraño, si hay alguien aquí, más vale que salga ahora mismo de esta casa. No, 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 no. Ok, voy a ir por un vaso de agua, esto ya me está volviendo loco. ¡Marcos! ¿Hola? ¿Qué está pasando? Esto no tiene sentido. No, 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 no. No, 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 no Ok. Gracias.